Meditación para sacerdotes. Llamados a hacer camino. Evangelio del martes de la cuarta semana de cuaresma. Al momento el hombre quedó curado. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Bethesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabras del Señor. En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote. Señor Jesús, aquel paralítico seguramente ya estaba desesperado de su situación, hecho a la idea de que nunca iba a recuperar la salud. Habían pasado muchos años y nadie le ayudaba. Qué fuerza la de tu voz, Señor, que lo hizo levantarse enseguida. Estaba completamente recuperado y podía caminar sin dificultad. No necesitó una rehabilitación. Pienso, Jesús, en que así sigues actuando a través de nosotros, tus sacerdotes. Sigue siendo tu voz y sigue teniendo la misma fuerza y sigue siendo eficaz tu gracia para levantar a todos los paralíticos del alma, para que caminen y te den mucha gloria. Pero yo soy el primer paralítico que debe seguir tu voz y levantarse. Debo reconocer mis pecados, tomar mi cruz de cada día y seguirte, para que muchos otros también te sigan. Señor, ¿qué esperas de mí al ser yo tu voz, tus manos, tus pies? Permítenos a nosotros, sacerdotes, entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte. Sacerdotes míos, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Yo los he llamado diciendo, ven y sígueme. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy la vida por mis ovejas. Yo les he dicho, levántate y anda. Yo los he enviado a ustedes a llamar a mis ovejas para que les muestren mi rostro, para que los que tengan ojos vean y los que tengan oídos oigan, para que me conozcan, para que me amen, para que me sigan. Yo los he enviado a reunir a mi rebaño. Yo los he llamado para ser ovejas, pastores, guías, padres, directores, gobernadores, regidores, sacerdotes, profetas, predicadores, misioneros, evangelizadores, constructores del reino de los cielos, administradores de la gracia y de la misericordia, portadores de paz, instrumentos de amor para que sean cristos en el mundo como yo, para que apacienten a mis ovejas y las conduzcan hacia aguas de fuentes tranquilas. Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra y yo les doy mi poder a ustedes para hacer mis pies, mis manos y mi voz, pero conservan su libertad para caminar conmigo y guiar a mi pueblo para convertir el pan y el vino en mi cuerpo y en mi sangre, para impartir los sacramentos, para predicar mi palabra, para conducir el agua viva de mi manantial y llevar la luz a todos los rincones del mundo para cumplir con su misión y salvar almas. Yo he venido al mundo a traer la misericordia del Padre y he querido quedarme para buscar, para encontrar, para reunir a mis ovejas, para recuperar a cada una a través de ustedes. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen seducir por doctrinas extrañas. Yo soy la verdad. No soy un cuento de hace dos mil años. Soy real. Estoy vivo y me hago presente en el mundo, entre el mundo, entre la gente, en cada pastor, en cada oveja, sanando, curando, haciendo milagros, derramando mi misericordia a través de ustedes, usando sus pies, sus manos y su voz, conduciendo a mi rebaño para darle de beber, porque el que crea en mí y beba del agua que yo voy a darle, nunca tendrá sed, sino que será en él la fuente del agua que brota para la vida eterna. Pero algunos de ustedes son hombres de poca fe. Por eso siguen viviendo en la aridez de sus desiertos y siguen teniendo sed. ¿A quién irán? ¿Quién los saciará? ¿Quién los convertirá de su vida de mentira? Yo soy el camino. Yo soy la verdad y soy la vida. Yo los llamo para que me conozcan. Madre mía, soy consciente de mi configuración con tu Hijo. Soy Cristo que pasa cuando cumplo con mi ministerio. Soy un instrumento en mano de Jesús capaz de orar milagros. Él me ha sanado y quiere que me levante para estar a su servicio. Ayúdame a cumplir bien con mi misión. Madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote, déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu Hijo Jesucristo. Hijos míos sacerdotes, ustedes son el tesoro más amado de mi corazón. Ustedes han sido llamados a ser camino porque son partícipes del misterio de salvación. Ustedes han sido llamados a conocer la verdad, a vivir la verdad, a hacer la verdad en Cristo y a llevar la verdad al mundo. Ustedes son llamados a ser vida y a dar vida porque son fuente de agua de salvación, porque tienen el poder de ser y hacer. Ustedes son instrumentos sagrados del amor de Dios, esa es su vocación, vocación al amor. Ustedes son el camino, la verdad y la vida, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Ustedes son quienes realizan milagros con sus manos todos los días. Ustedes son quienes iluminan al mundo porque son luz del mundo y sal de la tierra. Ustedes son las manos que transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo y elevan a Dios ante el mundo en cada sacramento de Eucaristía. Ustedes son quienes configuran su cuerpo y su alma con Cristo. Ustedes son los brazos del Padre que acogen, que abrazan. Ustedes son los pastores que guían al pueblo de Dios, que lo reúnen en un solo rebaño y lo confirman en una misma fe. Ustedes son el rostro de Cristo, el rostro de la misericordia de Dios. Ustedes son el rostro del amor. Ustedes son fieles soldados y custodios del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía y en ustedes mismos. Ustedes llevan en su vocación el tesoro de Dios, pero lo llevan en vasijas de barro. Mi Hijo los ha buscado, los ha encontrado, los ha sanado, los ha llamado y los ha enviado para que lo conozcan, para que crean en Él, para que aumenten su fe, los ha abrazado y los mantiene en ese abrazo protegidos y acompañados mientras ofrecen su vida en sacrificio y en oración por todos mis hijos unidos a Él, en un solo corazón y en una sola alma, en la que ya comparten el misterio de la fe por el que han sido sanados y por la que también serán salvados. Es por sus obras que serán juzgados. Lleven su testimonio de amor y misericordia al mundo entero para que cuando los vean y los escuchen, crean. Crean ustedes en su verdadera vocación para que develen el verdadero rostro de Cristo, el rostro del amor y de la misericordia para examinar la conciencia, renunciar a sí mismo. Levántate, toma tu camilla y anda. Eso dice Jesús, eso te dice a ti, sacerdote, cuando te dice anuncia. Cuando te dice renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La renuncia, sacerdote, es a ti mismo, al que vive en el mundo en medio de la comodidad, del placer, de la mundaneidad, de los apegos, de las ambiciones, del poder, del egoísmo, de la avaricia, de las tinieblas, de la mentira, de las tentaciones y del pecado. Renunciar a ti mismo, sacerdote, es dejar padre y madre, casas, tierras, hijos, pertenencias. Es vaciarte de ti para llenarte de Cristo y sumergirte en el conocimiento de la verdad a través de su misericordia por una lección de predilección inmerecida, para romper las cadenas que te atan al mundo y ser verdaderamente libre, para que correspondiendo a ese llamado, a ese amor de predilección de tu Señor, tú hagas lo mismo con su pueblo. Para llevarles esa verdad a través de la misericordia que a ti te ha sido dada, para administrarla con sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, para enseñarles a renunciar a sí mismos como tú, aún en medio de la duda, de la tribulación, de las tinieblas, de las comodidades, de los placeres, de las tentaciones, de los pecados, de los apegos, de las ataduras del mundo, para que ellos también sean como tú, verdaderamente libres. Pero para ser guía, hay que ser primero ejemplo. ¿Y tú, sacerdote, has renunciado a ti completamente? ¿Te has vaciado de ti, te has llenado de Cristo? ¿Le has entregado tu voluntad para recibir la gracia de corresponder al llamado y dejarlo todo por tu fe, por tu esperanza y por tu amor a Cristo? Tomar tu cruz, sacerdote, es abrazar la vocación que Dios te da para que alcances la santidad, abrazando tus miserias, transformadas por tu Señor en su misericordia. Es la salud de tu enfermedad, es el perdón de tus pecados, es la curación de tu iniquidad y de tu impiedad. Es la perfección de tus defectos, es tu ofrenda y es tu fe puesta en obra. Son tus trabajos, son tus sacrificios, son tus quehaceres, son los medios que tu Señor te ha dado para llegar a él, para alcanzar la plenitud. También son tus alegrías y los placeres del Espíritu al unir tu cruz a la de él. Alcanzando la plenitud del amor a través de tu entrega de vida por tu propia voluntad, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Derramando su misericordia a través de tus obras a las almas que Dios ha confiado a tu cuidado en medio del mundo para que los sanes de sus enfermedades y les mandes cargar su cruz, se santifiquen según su vocación para que ellos también se salven. La cruz se carga todos los días, sacerdote, también en sábado, porque todos los días son días del Señor, también el sábado. Tu Señor te ha dicho que vengan a mí los que estén cansados y yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Eso quiere decir cuando te dice sígueme, porque Él no te envía solo y no te envía sin rumbo. Él es el camino y está contigo. Todos los días de tu vida, tu Señor te dice, sacerdote, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque Él quiere estar contigo y también te dice, no tengas miedo, amigo mío, yo te ayudo, sígueme, ese es el llamado de tu Señor para que siga sus huellas, para que siguiéndolo hagas sus obras y aún mayores, porque no te llama a ti solo sacerdote. Te ha dado una misión y te ha enviado a seguirlo, trayendo contigo al pueblo de Dios. Levántate, toma tu camilla y anda. Ese sacerdote es el llamado de tu Señor a escuchar su palabra para hacer lo que Él te diga, para que siguiéndolo a Él seas ejemplo con tu vida y testimonio de fe, de esperanza y de amor, viviendo en la alegría de servir al único Dios verdadero, porque el que vale la pena, por el que vale la pena entregar la vida, Él es la vida, Él es la plenitud del amor, Él no impone, invita a participar de su banquete, es celestial en su eternidad. Cuando tú digas, sí, estoy dispuesto, renuncio a mí, tomo mi cruz y te sigo para amarte, para adorarte, para bendecir y santificar a tu pueblo, para gloriarte, porque creo en ti y en que tú eres el único Dios verdadero, mi creador, mi amo, mi maestro, mi Señor. Entonces, sacerdote, quedarás sano y habrás alcanzado la plenitud del amor. Es para eso que lo dejas todo, que tomas tu cruz y lo sigues. Es para eso que Él te ha llamado y te ha esperado, te ha preparado y te ha enviado, elegido con amor de predilección entre tantas almas del mundo, para compartir contigo su misión, su poder, sus obras, su amor por esas almas y su misericordia, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Contenida en la Eucaristía por la que comparte al mundo la gloria de su resurrección y la que manifiesta su triunfo sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre la muerte, para demostrar que el amor siempre vence. Sacerdote, tu Señor te ha prometido el ciento por uno en esta vida y la vida eterna. Si dejas todo, tomas tu cruz y lo sigues. Y tú, sacerdote, ¿has alcanzado las promesas de tu Señor? ¿Lo sigues? Meditación del Padre Eugenio Elizondo Alaniz.